Max Verstappen no soltó nunca el liderato y arrasó con Zadboort, ganando el Gran Premio de Holanda y recuperando el Campeonato de Pilotos de Lewis Hamilton, que le dio una dura batalla pero nunca pudo alcanzar al RB16B local. Valtteri Bottas ocupó el último lugar del podio. Por su parte, Checo Pérez tuvo una excelente actuación, fue el quien brindó el mayor espectáculo en la pista, remontando 12 puestos tras salir desde el pitlane y terminando octavo, aunque podría haber sido mejor si la carrera hubiera durado una vuelta más.